Música Pues vienen las tres polacas más de moda hoy en día en Europa. Una de ellas es Munkka, que es nueva, no ha venido nunca a España y hace unas cosas preciosas. Ya es Música y Munkka. Vamos a crear un evento de Mixed Media, vamos a aprender muchísimas técnicas, vamos a tener kits inéditos porque van a crear ellas unos kits especiales, unos sellos especiales. ¿Para el evento especiales? Para el evento. Sí, en español, con objetos triviales y perfectos. Vamos a aprender mucho, vamos a hacer un weekend completamente explosivo. Es el segundo que hacemos y este año esperamos satisfaceros mucho más que el primero. Es el 12 y el 13 de octubre, sábado y domingo, en Barcelona, en el centro ciudad, en un espacio amplio. Música